Una triste noticia, el tianguis turístico de Mérida que se tenía planeado para este año, pues se va a posponer para el próximo año, el 2021, por el tema de la pandemia. Fíjense, está grave la situación y en este tianguis pues hay mucho intercambio, mucho networking, tanto de empresas, empresarios, dependencias públicas. Bueno, está grave, saludos Imelda. En Twitter, pues el secretario de Turismo, Miguel Torruco, dijo, la edición 45 del tianguis turístico programada para efectuarse en Mérida se llevará a cabo en marzo de 2021, con la novedad de que ahora tendrá una nueva etapa con el lanzamiento del primer tianguis turístico digital en septiembre del presente año. Entonces, cambian las cosas.